¡Adiós, el padrino de Joaquín! Quienes me etiquetaron en este tag Muchos saludos a él, gracias Y vamos allá a mis 15 decks favoritos Del Shugyo, del Crico Del Crico O Ay, esta es una tarea mucho más difícil De lo que yo pude haberme imaginado jamás O sea, pensé Ay, pues tan fácil como agarro y digo Los decks que me gustan y ya Pero es bien pinche difícil Miren, sobre todo cuando llevan jugando 15 años como yo Con algunas pausitas Pero 15 pinches años jugando Esta madre Antes de nada Me costó un chingo de trabajo Pero pude organizar 15 decks Con una pequeña mención honorífica Las Charmer Ya que si bien este es un deck Que nunca pude jugar bien Son la razón por la cual empecé a jugar Yu-Gi-Oh Ya que pues las vi Dije a huevo lolis Porque era un otaku reculiado Bueno, todavía me gustan ese tipo de cosas ¿Verdad? O sea, no las lolis No me funen O sea, las monitas de anime Charmer es un deck Que nunca ha tenido muy buena sinergia Incluso ahora que le sacaron sus tres estructuras Lo intenté Pero no quiero que sean competitivas Pero por lo menos quiero que no briquen Y que puedan ganar Cosa que no suelen hacer mucho Así que solo mención para ellas Muy bien En el lugar 15 están los Metalfos Miren Yo me salté casi completita la era La era péndulo O sea, sí, sí jugué un poco durante ese tiempo Pero no fue mucho Así que, pues bueno Después cuando empecé a jugar otra vez Ya estaba la era Link Pero me da un chingo de curiosidad La temática péndulo Por la versatilidad que tiene esta De que, pues se deja hacer chingos de convocaciones Y tiene mucha, mucho Pues mucha recuperación, ¿no? Entonces el primer deck que armé Que dije, bueno Necesito jugar péndulo Que juego Y alguien me vendió una basecita Metalfos Y de Metalfos hice varias Variantes La que más recuerdo que me haya gustado Es la de lo con Goki Metalfo Goki Si bien he llegado a jugar Metalfos puro Metalfos Goki Metalfos con casi, casi cualquier cosa A rabo y le ponía Metalfos Este arquetipo son monitos en motocicletas Y otros vehículos que llevan nombres de piedras Sus fusiones Ya que es un arquetipo fusión péndulo Son estos mismos monos En las versiones transformadas En vehículos o armaduras O X Cosa robótica Cibernética Lo que sea De lo que eran sus vehículos O motocicletas, ¿no? Ya saben que me gusta Transformers Así que esto es como Oh sí, el auto se transformó En un robot a huevo Tienen su link Que es Pues Una vieja sabrosa La cual está prohibida De lo sabrosa que estaba Su temática péndulo Se enfoca principalmente En destruir tus propias cartas boca arriba Para hacer búsqueda de Otras cartas de tu deck Del mismo arquetipo Provocando así La aceleración del deck Y al ser péndulo Pues bueno Es más o menos fácil Más o menos fácil En la época link En la época péndulo Se pongo que era facilísimo Recuperar esos recursos Y volver a usarlos Para sacar tus fusiones Y tus péndulos Y así Seguirte acelerando Qué bonito lo bonito En el número 14 El deck light swarm Este deck era carísimo Carísimo En su tiempo Por ahí de 2008 O algo así Y yo lo quería Lo quería con todo mi corazón Porque No mames Te ponían unos monos Bien Bien marranos Bien ahí Bien opresivos Y cuando te los podías Quitar de encima Pasaba el siguiente turno Y te bajaban Al pinche dragón Que te destruía todo Y valía verga la vida En su momento No lo pude tener Pero En el PSP En el PSP Donde podía hacer Lo que yo quería Porque Pues el cartón Era digital En el Tag Force Sí que lo tuve Y cómo lo jugué Y cómo lo disfruté Después Años Años después Justamente por el tiempo En el que jugaba Metalfox Logré armarlo Físicamente Ya que Pues bueno No era una estrategia De la Que estuviera En el metajuego Por lo cual Ya había muchas O sea Ya había reimpresiones Y ya era más barato Conseguir las cartas Cierto es que Si no estaba en el metajuego Seguía siendo un juego Un deck muy poderoso Y muy opresivo Con Con varias tácticas De control Y Pues bueno Después de años Me hizo jugar Los Lysons En el lugar 13 Está el Salamán Grande Padre Este deck Es uno de esos Uno de esos casos Curiosos Donde Konami Hace todo bien Y te comprabas Esas estructuras Y luego conseguías Los pinches Sunlight Wolf Raros de sobre Y ya Y ya Jugabas felizmente Tu pinche deck Meta Que te llevaba A ganar regionales Y la chingada Es un arquetipo Link Con Exis En su momento De mayor poder Eran una Una ridiculez O sea Sus pinches buscadores Te ponían Te buscaban Lo que fuera Y luego bajaba Otro güey especial Y hacías link Y luego Vuelvías a hacer link Y bajabas Alexis Y buscabas otro Y dejabas un pinche Campo de esos Marranísimos De esos que Te le hacían decir Al oponente Chinga tu madre Joga tú solo Si quieres Si ya sé Ya sé que hoy en día Hay muchas maneras De hacer Campos de esos Horribles Pero Les voy a contar Un secreto Ya no juego Yu-Gi-Oh físico Aquí había grabado Aquí había grabado el audio Hace un montón Y había puesto El Ansin Gear Pero me di cuenta Cuando estaba editando Que después mencionó El gadget Que también llevaban Sin Gear Mejor lo cambio Por las poderosísimas Sky Striker Las monas chinas voladoras Que en realidad son Una mona china voladora Tal vez dos Con Esta A Rosé Que Es un deck Que siempre Le tuve ganas En TSG Pero que pues Nomás no lo acababa De armar Porque estaba Putas caro Como 20 mil baros Armarlo en resas mínimas Hoy día 2022 En un momento Que fue mayor Mayormente Antes de que le limitaran Chinga Estaba muchísimo más caro Pero pues gracias Al Master Dual Por cierto El resto del audio Lo había grabado antes De que saliera Master Dual Porque grabé esto Hace un chingo Y luego pues Nomás no lo editaba Pero gracias a Master Dual Yo ya las pude jugar A full Y ah que bonito Como me gusta Principalmente Porque pues son monas chinas ¿Verdad? Y pues ya Eso es todo lo que tengo que decir Me gusta que son un deck control Con Muchas Muchas opciones Con una toolbox amplia En la cual Si no te Si no te paran Las jugadas principales Pues prácticamente Puedes traer de tu deck Lo que se te ocurra Para cualquier situación Y si no Pues por lo menos Puedes estar prevenido Ahí con 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 cartas Para las eventualidades generales Y aparte tienes reciclaje De modo que Aunque podría parecer A simple vista Que ha Puros monos link De De rango 1 Con 1500 La verdad es que son Una estrategia muy fuerte Y eso no es Sorpresa para nadie Porque pues pinches viejas Me acuerdo Me acuerdo mucho Cuanto las odiaban Y cuanto odiaba También enfrentármelas Pero siempre me pasa O sea es así De yo quiero ese deck Odio enfrentármelo Y aun cuando ya lo tengo Odio enfrentármelo también Aunque tal vez hoy en día No tanto Como otras Otras cosas En el onceavo lugar Está el Galaxy Eyes Y aquí entro En el terreno De decks Que nunca jugué Físicamente Este deck Le tengo un chingo De cariño Pero por el Yulinks Donde lo pude armar Y tenemos esta habilidad Que te deja Regresar un Foton O No es cierto Si un Foton O un Galaxy Para activar Para activar Para buscar una Carta mágica O trampa de Foton Lo cual lo convierte En un deck Con un excelente Turno 1 Que puede controlar Y hacer que el oponente Se rinda Pero con un medio Malito turno 2 Si es que No empiezas tú Así que Pero si Además sus monos Están así todos chidos Son monos así Como de neón Con luz Y su pinche dragón Super mamalón Y pues bueno Está el otro soporte Que está en TCG El Saifa Wing Y todo esto Del cual Pues no puedo decir Mucho porque como dije No lo jugué físicamente Así que En el número 10 Está el Luna Light Y es otra vez Por culpa de Yul Ninks Contra este Me enfrenté Muchas veces Cuando yo Así jugando En físico En Pues en el TCG Y son una chingadera Super molesta Super molesta Y yo decía Oye Esa chingadera Super molesta Me llama la atención Porque además Son Son viejas Ahí Como que animalitos No son furras Porque nada más Tienen orejas Aunque tienen patas De Así son furras Pero por unas No me lo armé Incluso en un momento En el que Estuvieron en el nacional Las pinches No se hizo nada Pero en Yul Ninks Son una estrategia Muy Muy viable Y relativamente Barata Hablando de Costo de gemas Porque ustedes saben Que soy un jugador Free to play De Yul Ninks Así que Sí Este deck De Luna Light También me ha dado Un chingo De victorias Y me ha llevado Lejos En los Ranked Pues les tengo Un chingo De cariño Porque pues Pues Son Tan sorpresas Son fáciles de jugar Y Pues están bonitas Y en el número 9 El Masked Hero No es como que La estrategia Más competitiva O sea Tiene su Tiene su Su cierto grado De OTK Porque si te sale Con qué Te sale con qué Tanto en el TCG Como en Yul Ninks Lo he estado jugando mucho Me encantan Sé que combinarás Con Destiny Con Elemental Métela de Stratos El Liquid Y todas esas madres Así que pues bueno Los Heroes Pues son eso Héroes Y los Masked Hero Son Pinches Kamen Rider Y todo chingón Tengo un video sobre eso Por favor Vayan a verlo Número 8 Super Quantum Y si de Masked Hero Que son los Los pinches Kamen Rider Hablamos Aquí están los Super Quantum Que son los Super Sentai Y también tengo En ese mismo video Del Masked Hero Hablo sobre ellos Pues más a profundidad Me encantan Porque pues Así si los ponemos De manera Pues super fácil Pues son los Power Rangers Aunque pues Están inspirados Mayormente en el Super Sentai Y su nombre Pues viene de ahí Porque pues Sentai significa Squad Y pues Super Quant Super Squad Así que Está bien obvio Y tienen sus Pinches robots Como los Como los Pinches Super Sentai Así que ahí está todo En el lugar 7 Está el O-Dice A este Deque le tengo Un chingo De cariño Hace rato Hace rato Hace rato Al principio Del video Ya dije Que quien me etiquetó En este video Mr. Yu-Gi-Yu Fue quien En su momento Me regaló Uno de las Barajas de estructura Del O-Dice Y yo me puse A juntar Lo demás Y es un deck Divertidísimo Y al que le tengo Un chingo De cariño Porque Era bien chido O sea Te armabas Tu pinche deck De O-Dice Y te ibas a jugar Con gente Que tenía las estrategias Meta De ese momento Y les ganabas Y se quedaban De que verga Con tus pinches dragones Estos culeros Los monstruos dragones Eran como que Dentro de mis favoritos Pero si hay un chingo Bien chingones En el Yu-Gi-Oh Y los pinches O-Dice Tienen Dragón de fusión Dragón de exis Dragón de cinco Dragón de tu puta madre Así que Una chulada Una delicia Una lástima Que Llegó La bad list Y les tumbó Primero al Joker Y luego les tumbó A la Electromite Y pues se fueron A la chucha Y ya no fueron Una estrategia viable O sea Todavía se pueden jugar Pero En el número seis Está el Blackwing Esa es otra De esas barajas En las que dije Si no puedes Con el enemigo Úneteles Y en aquellos tiempos Yo jugaba En una liga Y uno de los Men's de la liga Dijo un día Ah ya no quiero Jugar Blackwing Lo voy a vender Y yo le dije Detalles y precio Y me lo vendió Así que no tuve que andar Juntando cartas Para armarlo Me lo dio completo Me lo dio Competitivo Me lo dio Así listo Para jugar Con todo Y uff Que bonito Que bonito Era de esas barajas En las que tú ponías A tu mono mamado De nivel siete Que no moría en batalla En aquellos tiempos Era como que No mames No muero en batalla ¿Qué voy a hacer ¿Qué voy a hacer con él? Y no atacabas Y dabas turno Y tu oponente No te atacaba Porque decía No mames Tiene el pinche mono Que le sube mil cuatrocientos De ataque en la mano Y aparte no va a morir En batalla el culero Y tenían pues un montón De combos Que es el pinche torbellino Para buscarte Justamente al que Tiras de la mano Y el pinche calut Que les parte El ataque a los oponentes Y pues ya combinado Con las cartas De este De este Apple De aquel tiempo ¿No? El juicio solemne El pinche este Las pinches Prisiones dimensionales Y todo eso Los tifones Creo que todavía Se jugaba Heavy Storm Y si no se jugaba Heavy Storm Lo que se jugaba Era el pinche Giantroneed Para los sabrosos Saberosísimos O TKs Posteriormente Vino el otro soporte Pero no lo jugué yo Físicamente en ese tiempo Y Por unas u otras Ya no lo he vuelto a armar Pero en Duel Links Lo estoy jugando Porque en Duel Links Pues también Es más o menos Barato armarlo En cuanto a gemas Se juega muy diferente Que lo que se jugaba En aquellos tiempos En TSG Y creo que es un poquito Más acercado A como se jugó Con su soporte después Pero Chingón En el lugar 5 Están las Harpy Lady Este deck Tengo una anécdota Tenía un amigo Con el que jugaba Cuando no jugaba Competitivo Y nada de eso Y ese wey Se armó el pinche Deck Harpy Y Como no conocíamos No entendíamos bien Esa Esa regla De que De que si juegas La Por ejemplo 3 de la Harpy Lady 3 Ya no puedes jugar La Harpy Lady 1 Ni la Harpy Lady 2 Ni la Harpy Lady normal Porque pues O sea O sea Si dice ahí Que se trata todo el tiempo Pero era Creo que era 2006 2007 No sé No teníamos manera De conocer Que realmente Al decir Se trata todo el tiempo Realmente se trata todo el tiempo Y no puedes tener en tu deck Pues tantas copias Así que ese wey Jugaba a sus pinches 3 este 3 Harpy's Hunting Ground Sus pinches 3 este Terraforming Y Su chingo Chingo de arpías Para hacerte La vida de cuadritos Y sus segotitas elegantes Y la mamada Era una pesadilla Mucho tiempo después Obviamente ya después Yo supe que no se podía así Le dije ese wey Y no me creyó Pero de todas maneras Aunque no me creyó Yo me negaba a jugar Con el pendejo Con sus pinches arpías Todas castrosas Mal armadas Y ilegales Ya después en el TSG Recibieron soporte Y se volvió una estrategia Más o menos viable Me enfrenté contra varias Muy modestitas Pero No lo jugué en TSG Fue ahora hasta Duel Links Que Pues Cuando salió la minicaja Le di las vueltas necesarias Y armé el deck Y Aunque he estado jugando Otros decks De repente Ese es como que Mi deck main Mi deck principal Las Patas de pollo Mmm Una delicia Sabrosas patas de pollo Son Son Me gustan Porque son un deck Con comeback O sea Hay otros decks En el Duel Links Que Que prácticamente Son máquinas De OTK Pero que Si te paran Si te detienen A lo mejor Puedes regresar Pero te vuelven a detener Y ya no tienes Como Como levantarte Ya simplemente Es Se acabó Y las harpes Por lo general Tienen como regresar Tienen como controlar el campo Tienen como mantener A raya al oponente Y Tienen así Mucho potencial De hacer Spam de monstruos Que bueno En Duel Links Pones Dejas Dos Un exis Y un sincro Y ya Uff Ya no mames Soy super poderoso Así que Chulada Las Las sexy patas De pollo Aquí en el 4 Tenemos el Zombie Chaos Goat Que bonito A mi no me tocó Jugar formato Chaos Formato Pinche Formato Goat Yo entré al juego Más o menos Un año después De que el formato Goat Había acabado Cuando Conami dijo No se van a la verga Con sus Chingaderas Super rotas Y prácticamente Desaceleró El pinche juego Y lo puso En un estado Super lento Para la llegada De GX Entonces Yo el formato Goat Lo empecé a jugar En 2018 Con unos amigos Buscando cartas Antiguas Yo el Dek Zombie En su momento Lo estuve jugando De hecho Casi casi Entró en este En este En el top El Dek Zombie Cuando se jugaba Con Zombie Master Y con el Pinche este Jade Zombie Todas esas cosas Con el Mezuki Gosuki Y era una estrategia Así super castrosa De hecho Hasta la llegué A combinar Con Con Monarcas De hecho El Zombie Monar También fue uno De mis decks Que más me ha Que más me ha gustado Y pues otra Por Por situaciones Tampoco pudo entrar Aquí en el En el Top Pero bueno El que me ocupa El Zombie Chaos Goat Es Este deck Con Motorcito Zombie Y que usaba El caos Del formato Goat O sea Llevabas los Magical Mercant Llevabas las Este El de Koichi La Magician of Faith El Parshad El pinche este Black Luster Soldier Y Black Luster Soldier Es el que hacía la chamba Y Black Luster Soldier Y Era un formato En el que podías llevar Graceful Charity Podías llevar Podobrit Podías llevar Pinche este El pinche Jarro este El castroso El Cyberjar Y pues también Era un formato Más despacito Ponías tu mono Pegabas Dabas turno Dejabas Tu back row Para que Ah mira Mirror Force Ah este Cilindro mágico No Era Era un formato Pausado Y fácil De jugar Pero muy divertido Lo cierto es que Si bien Todos los decks A partir del De mi top 7 Sería Del No desde el 8 Desde el Super Quantum Son divertidísimos De jugar Porque hay momentos En los que Más que te giro Una like A la que se De repente Como que Es de A ver Este Doing the same Exact combo Once Once again Estos no Son decks Con Bueno Un poco Son decks Con Con opciones Con Tienes que ver Exactamente Que es lo que tienes Para Para Y que es lo que Tiene tu oponente Pues en un formato En un deck En un formato No tan fallado Porque estamos hablando De que Se juega Con cartas Previas De los Millennium O sea Todo lo que es La era Duel Monsters Y ya Que bonitos recuerdos De hecho Es una de las razones De porque De porque Está tan alto Porque Me divertía mucho Y le tengo un chingo De cariño Y en el número 3 El top 3 Hermano Está el Guardian Sphinx Stone Este no es un deck Que existiera como tal Ni siquiera es un arquetipo Pero Cuando empecé a jugar Primero quise usar Las charmas Como ya les dije Y valió verga Y después Me enteré de la existencia De la baraja De estructura de roca Y ahí venía La Guardian Sphinx Y me enamoré Me enamoré De esta pinche estrategia De poner un chingo De monos en defensa No dejar que te peguen Subir los monos a la mano Y poco a poco Lo fui evolucionando O sea Era de que Dejabas monos Que te levantan Que levantan Al oponente Los monstruos Del oponente a la mano Y por lo mismo De que se los levantabas Cuando llegaba el turno De tu oponente Como no era tan veloz Era en este momento Súper lento Del juego Donde Donde todavía no llegaba A la época Sincro Estamos en la época GX Y si había algunas Estrategias muy Muy opresivas Que lo vencían Obviamente Todo el meta Pero pues la gente Bajaba sus monos Súper fuertes Tú activabas De vez en error No te podían pegar Pasaba tu turno Volteabas a la pinche Esfinge Se los mandabas Todos a la mano Protegías al Esfinge Le pegabas Con algún otro O sea Son de esos decks Que son muy molestos De enfrentar Pero que es divertidísimo Y luego todavía Se podía morfillar Así que levantaba Los monos a la mano Y luego se los tirabas Hacías el pinche Card Destruction Se los volvías a tirar Ah Hermoso Me emociono Nada más de acordarme Mi querida Guardian Sphinx La tengo Incluso en En rarezas Chipocludas Por lo mismo Y aunque eventualmente Comencé a jugar Competitivo Y la dejé de jugar Es uno de los decks Que tiene un espacio Muy muy especial En mi corazón Y que Incluso cuando jugué Formato GOAT Lo recreé Con más poder todavía Porque el pinche Todavía Ahí si estabas ahí Ver ya Y otras cosas Y no mames Era una Una imbecilidad Pero no lo disfruté Tanto como en su momento Cuando empezaba a jugar Cuando Cuando jugaba Con mis amigos Y cuando De repente Iba a jugar La friki plaza Y Ah Que bonito Y este es otro Que voy a cambiar Porque Si bien Me estaba mencionando Uno con la etimología Pues si es No recordaba Completamente La estrategia Porque fue Un deck que armé Así con ensaladita Así que como sigo Sin recordarla La voy a cambiar Por Las furras Otras Si Algo de lo que De lo que a mi no me gusta De Harpy Lady Ya dije que me encantan Es que al principio Al principio Eran De piel azul Y eso Fue lo que más me llamó La atención Pero luego Las demás cartas Salieron impresas Con piel normal Y hasta la fecha Son así Pero Lirilusk Los exis de Lirilusk No Y prácticamente Son Harpy Ladies Con Son como Skins alternativos De Harpy Ladies Porque igual Tienen patas de pollo Sus alas Y Las pieles de colores En cuanto a su jugabilidad Siempre Como que siempre me gustó La estrategia Pero antes del soporte Reciente Muy muy reciente Con el cual Se están combinando Con los Tribal y Gate Otro Otro arquetipo Que me gusta mucho Antes del soporte Era simplemente Como de bueno Pues bajas tus pajarracas Y Y haces algunas cosas Pero Se ha vuelto Una estrategia muy viable Combinada Con Try Brigade O solas No pondría Try Brigade Aquí entre mis favoritos Porque si me gusta mucho Pero Sus monstruos No tanto O sea Jugarlo La estrategia Si Me mama Pero los monstruos Tal cual Unos me gustan Otros no Así que Las Otras Pajarracas Las patas de pollo Una delicia Por dos Y en el primerísimo lugar Tenemos al Machina Gadget Ya les dije Que me había gustado Mucho El Anciendir Y después vino El deck De 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 Anciendir El Estructurado Que traía Los gadgets Traía los tres gadgets Entonces Empecé a jugar Anciendir Gadget Porque de hecho Algunos de los monstruos Jefes del arquetipo Utilizaban a los gadgets Para activar ciertos efectos Eventualmente Llegó el deck El de Machina Mayhem Sí El de Machina Mayhem Y trajo los Machina Entonces Combiné las tres Estrategias Gadget Anciendir Y Machina Básicamente Ese deck En lo que consistía Era en los tres Este Gearframe Para buscar a las Machina Fortress El Pinche Peacekeeper Peacekeeper Sí Peacekeeper Que también te buscaba A cualquiera de los dos Cuando se destruyen Y de los gadgets Pues los tres Por triplicado Y de Anciendir El pinche Este Quimera Deck Gadget Lo usabas Para descarte Para Para bajar Al Machina Grande Y pues todavía Estaba permitido Primaturburial Estaba Color The Haunted Y era el tiempo Maravilloso En el que estaba Permitido Esta chingadera El Ultimate Offering Entonces Había momentos En los que decías Ultimate Offering Baja Gadget 500 Baja Gadget 500 Baja Gadget 500 Llenabas el campo Sacrifico Bajaba el pinche Ancient Gear Ese de 3000 O sea Lo sacrificabas Con gadgets Para que incluso Ganara Más efecto Y luego decías Este Ataco Bueno Pinche Yaya Antronate Ataco Limite Removal Y muérete Y después También estaba Esta otra Estrategia Del Overload Fusion Y del Future Fusion Que todavía estaba Sin errata Future Fusion Podías activar Future Fusion Aventar toda tu pinche Baraja al cementerio Hacer Yaya Antronate Y luego en ese momento Hacer Overload Fusion Para fusionar Todo lo que tenías En el cementerio Bajar en Con lo de campo Y matar Pinches matar Al oponente Con una cantidad Absurda De ataque Era Era un deck Muy susceptible A A bottomless Traphole O a Incluso los tifones Lo jodían De repente Las prisiones Dimensionales La Mirror Force Pero era un deck Que si te dejaban Hacer tu desmadre Y después Hacías el Tronate No había como Se escaparan Me pasó Muchísimas veces Que Hacía Yaya Antronate Bajaba un gadget Activaba Ultimate Offering Y en ese momento Me decían Me rindo Vamos a ver que sí Que recuerdo Y lo estuve jugando Un chingo de tiempo Es la razón Porque creo Que es mi deck Favorito A mi parecer El momento En el que más Más me divertía El Yu-Gi-Oh Era en la época Sincro La época Sincro En la que Este O sea que era Esta época Antes del 2011 Que fue cuando llegó Llegaron los sexys Que también me encantan Los sexys Son como que Mi invocación De extra deck Favorita Pero es un gusto Que adquirí Posteriormente Por ello 2017 Cuando regresé Al juego Y Por situaciones Tanto personales Como económicas Si me divertía Mucho jugando Yu-Gi-Oh Pero ya no lo disfrutaba De la misma manera Que cuando jugaba En El Sincro Y creo que Una de las razones De por qué no Jugaba tanto Y a la fecha No juego tanto Y juego más Viewlings Es precisamente Por el hecho De que pues Soy un hombre de familia Y ahí pues No puedo estar Todo el puto día Metido en la frikiplaza Como Taco Virgo Como si hacía En la época Sincro Y ahora solamente Queda condenar A otras personas A este Suplicio Que no fue Suplicio para mí Pero me la va a Flojear a empezar Porque pinche Video largo Así que vamos a etiquetar A Felo Porque la otra vez Andaba diciendo Oh yo Ahora que soy Que soy Uno de ustedes Tengo que hacer un video Así que pues Mejor que haga Sobre Un video Hablando sobre Las patas De las monas De los decks Que le gusta jugar En Duel Links Y Vamos a etiquetar A Oveja Porque Yo le enseñé A jugar Tcg Que nunca Como que Nunca le agarró Bien la onda Pero ahorita Que está jugando Master Duel Ya le agarró Así que Supongo que no tiene Tantos decks De los cuales hablar Y que muy probablemente Le va a decir Ay no No quiero Hacer un video Sobre eso Pero pues Igual ahí está Por si en algún momento Lo quieres hacer Pinche oveja Vamos a etiquetar Vamos a etiquetar Vamos a etiquetar a Carl Suegra A Carl Zebra A quien de hecho Le avisé Que le iba a etiquetar Así que Supongo que Él si lo va a hacer Y por último Etiquetemos Al novio De Kuki Que No sé Kuki dijo Que era un buen Partidor Y que jugaba Yugi Y perdóname Kuki Por no recordar Si él hace videos Y por no recordar Su nombre Igual ahí le dices Porque no creo Que vaya a ver mi video ¿Verdad? Y ya amiguitos Recuerden que El Kiko es malo Y el Yugi Es caro Pero existe Yulinks Y existe Master Yul Las cuales Ambas son opciones Free to play Tal vez El Yulinks Es más accesible Y amable Para empezar Pero es cierto Que le tienes que farmear Como enfermo Si no quieres Meterle dinero Pero Del otro lado Está Master Yul Que es bien brutal En cuanto a Que te dice Mira aquí están las cosas Están un par de tutoriales Simples Y órale A jugar Métete al pinche online Y que te partan la madre Pero Pero Es muy amable En cuanto al free to play Prácticamente En la primera semana Te armas un deck Completo Tal vez dos Haciendo nada más Que jugar el juego Y sin meterle dinero Además Ambos juegos son Completamente gratis Para descargar En 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 Steam Y en Play Store Y en IOS Y pues Master Yul Está incluso en consolas Así que Si quieren entrar A la Yugi No hay pretexto Música Gracias por ver el video.